Muy buenas, RetroPersonas. Hoy estoy aquí con un vídeo un tanto diferente. Me han nominado al tag del gamer, más concretamente el señor Pistacheri me ha nominado. Os dejo su canal por aquí abajo. No suelo hacer estas cosas, pero he visto que en Twitter os ha gustado la idea y, bueno, os advierto, os vais a cansar de oírme hablar de Metal Gear, ¿eh? Os vais a cansar, porque estas preguntas suelen ir un poco redundantes con la respuesta, así que creo que os vais a cansar. Pero bueno, otra cosa más. Mientras voy respondiendo las preguntas, creo que como es un tag del gamer, o sea, del jugador, creo que tiene mucho sentido que mientras vaya respondiendo vaya jugando. Así que me voy a poner a jugar contra y mientras, pues, voy respondiendo las preguntas. Así que, bueno, mientras se va cargando el primer nivel, primera pregunta. ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Pues, creo que empecé a jugar, bueno, por raro que suene, empecé a jugar, creo, incluso antes de nacer. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, jugaba a Pins of Persia en el ordenador, en MS2, en la opción de MS2. Así que ya, antes de nacer ya estaba jugando videojuegos. Pero bueno, si contamos una vez que nací, pues, fue desde bastante pequeño, porque no me acuerdo. A veces fue precisamente esta consola, pero no me acuerdo de la era, o sea, no sé cuándo me pondrían el mando por primera vez en las manos. No tengo tanta memoria, pero fue muy pronto, obviamente. Así que, ahí está la cosa, muy pronto. Segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primera consola? Pues, aquí la tengo. Bueno, este es un mando de Nintendo, pero estoy jugando con la NASA, así que esa fue mi primera consola, la NASA. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Por compraste, creo que, entiendo que también entrará el de Compraron, porque obviamente de pequeño uno no tiene disponibilidad para comprar videojuegos, o sea, que supongo que contamos que me lo compraron. Así que, si contamos que me lo compraron, Razer Type 4, de Play 1. Creo que es el primer juego que recuerdo así, original, de comprarme, con este estreno a Play 1. Y le tengo muchísimo cariño. Muy buena banda sonora y una jugabilidad bastante adictiva. Por cierto, voy a ponerme los cascos, que me gusta mucho la música de este juego. Bien, siguiente pregunta. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Creo que PlayStation 1. Ahí tengo... Seguramente es la consola con más cantidad de juegos que para mí han marcado mucha... que han hecho escuela y que son muy importantes para mí. Espérate, no puedo leer, no puedo leer. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues, además de juegos en realidad virtual, como el VR, con Oculus y demás, probando cosillas, juego mucho a mí recreativa. Bueno, últimamente a lo mejor no tanto, pero a lo que más, sobre todo, ahora a la NASA justamente. Me estoy pasando otra vez contra, aparte de que ahora en el vídeo, últimamente juego bastante en la NASA. Y antes de esto, me pasé el Super Castlevania 4 en Super Nintendo. Me lo pillé en cartucho hace poco. Lo puse en Twitter, creo. Y sí, ese me lo pasé hace poco, o sea que últimamente estaba jugando a Nintendo y Super Nintendo. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¡Ah! Pues no puedo estar a los dos horas a la vez. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Pues seguramente el primer Castlevania de Nintendo es el juego que más me ha costado terminar de todos los que me he pasado. Pero una barbaridad me costó. Un juego muy difícil, muy desafiante. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué videojuegos es el que más veces has jugado en Metal Gear The Playlist? Creo que sin duda es el juego que más veces me he pasado y que al que más... Yo creo que sí, que es el que más veces he jugado. Tengo unos cuantos que están un poco ahí, pero ese es que me lo sé de memoria, además. O sea, los diálogos, quiero decir, me lo sé. O sea, que sí, yo creo que es ese. ¿Qué videojuegos es el que más horas te has viciado? Bueno, esto me parece la misma pregunta que la anterior. No sé, creo que no le veo diferencia. Al que más horas ha jugado y al que más veces ha jugado, es lo mismo, lo estás midiendo en distintas unidades de tiempo, pero no sé, creo que significa lo mismo. Si lo que quiere contar son horas seguidas jugando, posiblemente fue al Dragon Ball GT Final Boat de PlayStation 1 por un truco de estos que veí por internet, de estos que no eran reales, un truco de estos de pásate el juego. Me parece que era pasarte el juego, no me acuerdo cuántas veces, con Vegetta sin morir o sin que te toquen siquiera. Es que no me acuerdo, creo que era sin que te toquen. Y desbloqueas a Vegetta en Super Saiyan 4. No era real, pero yo me quedé intentándolo un buen rato. Yo creo que fue la vez que más he echado, así se vino. Así que, bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues lo tendría entre el Metal Gear de PlayStation 1 y Metal Gear de Game Boy Color. Por muy extraño que parezca, lo digo muchas veces, el Metal Gear de Game Boy Color supongo que me... Vamos, me sorprendió muchísimo para la potencia de la consola, supongo que me sorprendió muchísimo. Pero bueno, supongo que me quedaría con el de PlayStation 1 por los diálogos en español. Me gustaron bastante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Es de PlayStation 1, sin duda, porque ahí es donde están mis juegos de terror favoritos. ¿Cuál sería? Pues lo tendría quizás entre el primer Dino Crisis y el segundo Resident Evil. Seguramente me quedaría con el segundo Resident Evil. No sé, me hizo pasar muchísimo miedo. Aunque el primer Dino Crisis también. Los tengo ahí un poco, no sé. Pero bueno, voy a decir el segundo Resident Evil. Ay, ostras, tengo que empezar desde la primera pantalla. Qué asco. Bueno. ¿Cuál es tu saga favorita? Metal Gear. Creo que eso no lo tengo que decir. Lo he dicho ya muchas veces. Y como digo, os vais a cansar de oírme hablar de Metal Gear. Metal Gear es mi saga favorita. Top 3 de personajes masculinos y femeninos. El de femeninos lo tengo bastante claro, porque no hay tantos personajes femeninos que destaquen. Y creo que lo tendría bastante claro. Sin duda lo tendría como... En tercer puesto tendría Samus. En segundo puesto tendría a Regina, de Reddino Crisis. Samus me refería a Metroid, obviamente, tal que no... Bueno, en segundo puesto Regina y en el primer puesto Tomb Raider, porque... Vamos, es el personaje de videojuego más conocido, no podría no ponerlo en el primer puesto. Así que, vale. De personajes masculinos, pues... En tercer puesto creo que lo pondría Ryu, de Street Fighter. En segundo puesto a Mario. Y en primer puesto a Solid Snake. Creo que son personajes muy importantes en la historia de los videojuegos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu villano favorito? Creo que me quedaría con el Joker. Si lo contamos, a pesar de que es un villano en realidad de... De cómics, pero bueno, ha salido en videojuegos, creo que me quedaría con el Joker. No sé, ahora mismo nos ocurre otro para mí con más carisma, más... No sé. Sí, creo que me quedaría con el Joker. Vale. Si pudiese vivir en un videojuego, ¿cuál sería y quién serías? Pues... La verdad es que no tengo ni idea, es algo que no me había preguntado nunca. O sea, ¿quién sería yo en un videojuego? No tengo ni idea, es de verdad. Esto lo tengo que pensar, eh. Muy seriamente. ¿Quién sería? No sé, voy a mirar por aquí a ver si se me ocurre algo. Pero... La verdad es que no se me ocurre nada. No, no se me ocurre absolutamente nada. Sí que por decir una opción con la que seguro que no fallo, seguramente sería Larry. Creo que sería Larry. En Larry Pursuit, obviamente. Sí. Cualquiera de los juegos de Larry sería Larry. Pero... Soy dola. Creo que es con el que mejor me lo iba a pasar. Bien, sigamos. ¿Cuál es tu película o libro favorita basado en videojuegos? Voy a decir película. El libro lo tengo de Metal Gear también y me gusta muchísimo. Pero voy a decir película. Sea y el fiebre, sin duda. Creo que es la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a otro formato. Bueno, al menos a película. En el libro no lo sé porque no estoy muy puesto, la verdad, en el libro. Pero como película, creo que Silent Hill es la mejor adaptación de videojuegos en una película. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo menos a ti? No lo sé. Igual World Warcraft o cualquier MMO. Me gustan los MMO, me gustan World Warcraft, pero me aburro a la semana o a los pocos días. No sé, no me vicia como el resto de la gente. Me aburro. Cuando ya he hecho varias misiones y demás veo la dinámica, ya digo, esto va a ser todo igual. No sé, me aburro. Así que seguramente sería bueno World Warcraft. Todo el mundo se vicia, todo el mundo me dice cuidado con ponerte a jugar a eso, pero... No sé, no me acaba de enganchar. O sea que no, seguramente es ese. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? El que más creo que sería un beat'n'up de scroll lateral, así como este o como los primeros Castelvania, los Castelvania clásicos. O este, creo que sería el género que más me gusta. Son de los que más disfruto, sobre todo los jugadores también de Tablet Dragon y cosas por el estilo. Ese estilo de juego creo que es uno de los que más disfruto para ponerme y jugar ya, a pasármelo bien y ya está. El que menos, posiblemente, los simuladores de deporte. Y ojo, quiero remarcar esto, simuladores, o sea, los tipo FIFA o Pro Evolution, no me van. Y me refiero a deportes físicos también, porque a... Teleconducción sí me gusta de vez en cuando jugar alguno. Pero, ¡ah! ¡Qué dolor! Bueno, pero... Sí, el que menos sería esos deportes, porque... Pero digo simulador por el hecho de que los que son de tipo arcade sí me gustan. Super Spike V-Ball de voleibol, Nintendo World Cup de fútbol, y me gustan mucho. Los que son de tipo arcade, de deportes tipo arcade, me gustan mucho porque son muy entretenidos de jugar, sobre todo en compañía. Así que, el que menos es eso, simulador de deportes físicos, ¿no? Simuladores estrictos, no sé. Bien, creo que es la última pregunta. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Primero, la historia. Me gusta que tengan una historia. Sí, primero la historia. Y segundo, que sea adictivo y entretenido, obviamente. Pero primero la historia, sobre todo. Y obviamente el precio y los gráficos también cuentan, pero ya en menor cantidad. Desde luego, para mí, la historia es algo que me cuentan mucho en un videojuego. Y seguidamente, si no tienen historias, si no tienen historias como estos, los de esta época, de contra. Joder, me están haciendo polvo. Pues los de esta época a lo mejor no tenían tanta historia, pero tenían la adicción, que eran divertidos. Entonces esas dos cosas, historia y que sean divertidos y adictivos. Bueno, y con eso creo que he terminado todo el tag. Justo ahora que me matan, además. Pero creo que con eso he terminado todo el tag. Creo que no me quedan preguntas. Ah, no, perdón. Me ha saltado una pregunta. Ahora que la acabo de ver. Me falta una pregunta, lo siento. Es, ¿qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Bueno, realmente creo que hay muchos que no he logrado terminar. Sobre todo actuales. Y más que nada, por temas de tiempo. O porque se me hacen monótonos, como he dicho con el World of Warcraft. Pero más que nada, por temas de tiempo. Porque me gustan, por ejemplo, los juegos tipo Fallout o Mass Effect o cosas por el estilo. Me gustan mucho. Además tienen una historia bastante buena. Pero son muy, muy largos. Y al pesar de que eso es bueno, yo no tengo tiempo ahora para pasarme un juego de ese estilo. Entonces, todos los juegos de ese estilo últimamente los he podido empezar, pero no los he podido terminar. Ni he podido continuarlos. Entonces, creo que diría eso. Y bueno, ahora sí que sí. Creo que ya he terminado con todas las preguntas. No se me pasan ninguna. No, no se me ha pasado ninguna. ¡Ah! Bueno, mira, nadie me ha matado. Así que bueno, creo que con eso voy terminando el test. Este. Y bueno, creo que me queda poco por añadir. Bueno, es un test un poco entretenido. Algunas preguntas un poco redundantes. Como digo, no soy una persona que suele hacer mucho este tipo de cosas. No sé, no suelo seguir estas cadenas y demás. Pero bueno, si vosotros me lo pedís, me lo ponéis por Twitter, me lo ponéis por donde sea, como habéis hecho ahora. Que mucha gente me lo ha retwitterado esta nominación que me hicieron. Pues si me lo decís, pues yo los hago. Pero como digo, que bueno, tiene algunas preguntas un poco interesantes, pero no sé. No soy muy de hacer estos test. Pero bueno, ahí está hecho. Y ahora creo que tengo que nominar a alguien. Así que no sé quién nominar. O sí. Como tampoco conozco mucha gente con canales de YouTube y todo eso. Como la persona con la que más hablo de YouTube. Bueno, y tampoco es que hable mucho, pero ha sido un compañero mío desde que empecé. Creo que voy a nominar al señor Payito Malo. Que os dejaré también su canal por ahí abajo. Así que, chicos, te toca responder a todas estas preguntas. Te escurro el bulto. Y nada. Creo que eso era todo por hoy. Un vídeo un tanto diferente. Tengo más cosas planeadas para hacer. Pero bueno, este fin de semana no tenía mucho tiempo. Y digo, bueno, ya que me han nominado, pues voy a responder a todas estas preguntas. Así que nada. Como siempre, podéis comentarme cualquier cosa por aquí abajo. O mandándome un correo a preguntalarrisco.com Y también tenéis ahí abajo mi Twitter y mi Facebook. Y eso era todo por ahora. Espero que os haya gustado este ETA. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!